Aquí voy Con esta zamba alrededor Con este juego que perdí Y en tus caprichos me metí Lejos vi Calles mojadas de dolor Apaciguando todo y Abalanzando resignación ¿Cómo voy a decirlo? Lejos tú, lejos yo Y entre tanto cemento Apareciste igual que el sol Casi fui Un soldado más de esta nación Entre cubículos de ensueño Como alguna vez Y de tus ojos negros Como bajo la luna Tanto miedo alrededor Pronto toco Esta zamba Que me retuerce Igual que vos Música Música Hoy partí Por el camino Hacia el deber No pude darte mucho más Pero en tu mente Viviré Y es lo más lindo De querer Aplausos Aplausos Música 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 Música